Hola nuevamente estimados participantes, te saluda el profe C. Carlos. Ahora nos vamos por el ejercicio número 9. En esta sesión vamos a dibujar una linda conejita con puros círculos. Observen por favor y presten mucha atención. Activamos la herramienta elipse y dibujamos un elipse. De esta forma. Muy bien, esa es la cabeza de la conejita. Ahora duplicamos el elipse, mantenemos presionada la tecla AL y arrastramos. De esta forma. Vamos a reducir el tamaño un poco de la esquina, de esta manera. Activamos la herramienta selección directa, el puntero blanco. Observen por favor, presten atención. Hacemos clic en el punto de ancla inferior y arrastramos un poco hacia arriba, de esta manera. Enviamos atrás. ¿Cómo se envía atrás? Control-Shift-9. No te olvides. Control-Shift-9. O, menú objeto, organizar, enviar detrás. Lo mismo. Listo. Ya está el cuerpito de la conejita. Y ahora vamos a dibujar las patitas. Nos acercamos un poco con Control-Más. Ahí. Y observen a la derecha tienes las líneas o los objetos que hemos utilizado para dibujar la conejita. Te puede ayudar. Está centrado. Está centrado. Perfecto. Ahora sí. Activamos la herramienta elipse. Dibujamos un círculo perfecto presionando la tecla mayúscula o Shift. Dibujamos un círculo. Lo vamos a hacer un poco grande, luego lo reducimos. Ahí está. Color de relleno blanco y borde negro. Cuando presionas la tecla D de dedo, en caso esté en otro color, por ejemplo, ahí, presionas D de dedo y aparecen los colores por defecto. Así de rápido. Dibujamos otro elipse o duplicamos en la misma posición, Control-C, Control-F. Y vamos a reducir el tamaño de esta forma. Y lo colocamos en este lado. Ahora sí. Activamos la herramienta elipse y dibujamos un círculo pequeño. Arriba. Al. Y arrastramos para duplicar. Mantenemos presionada la tecla Al. Y arrastramos para duplicar. Listo. Ahora seleccionamos todos los círculos. Los cinco círculos. Ahí está. Observa. Interjetamos los cinco círculos. Y vamos a reducir el tamaño presionando la tecla Shift para no distorsionar. Si no presionas Shift, mira lo que puede pasar. Malogras todo. Shift o mayúscula y de la esquina hacia adentro, por favor. De la esquinita hacia adentro. Y lo colocamos en este lado. Ahí queda. ¿Está bien? Sí. Ahora vamos a cambiar el color de los círculos pequeños, de las huellitas. Color de relleno magenta. Sin trazo. Ahora nos vamos a la paleta color. Menú ventana color. Aquí también está color. Y vamos a bajar a 30. A ver. 30. Mucho. 35. El porcentaje del magenta. Ahí tenemos un color rosado. Seleccionamos la patita. Con la tecla mayúscula o la tecla Shift. Todos los círculos de la patita. Al. Mantenemos presionada la tecla Al y arrastramos. De esta manera. Rotamos un poquito de la esquina hacia la izquierda. Solo un poco. Perfecto. Este de aquí también lo podemos rotar un poco. Seleccionamos todo de nuevo con mucho cuidado. Y vamos a girar un poquito a la derecha. Listo. Quedó. Quedó. Ahora las manitas. Las manitas. Vamos por las manitos. Ahora las manitos. Vamos a dibujar las manos. Activamos la herramienta Slipse. Dibujamos un elipse. Miren. Para que aparezcan los colores por defecto. Relleno blanco. Borde negro. Presiona la tecla D. Solo D. Una sola vez. Ahí está. Y vamos a activar la herramienta Línea. Y vamos a dibujar. Aquí. Observa. Una línea. Por este lado. Nos acercamos un poco. Ahí está la línea. Ahí está la línea. Duplicamos. Con Alt. Mantenemos presionada la tecla Alt. Y duplicamos. Ahí está la otra línea. Perfecto. Listo. Vamos a reducir un poquito. El alto. Del elipse. Y ahí queda. Seleccionamos. La manito. Control G de gato para agrupar. No se olviden. No se olviden. Agrupamos. Vamos a reducir el tamaño con la tecla Shift para no distorsionar. No se olviden. Giramos un poco. Y lo llevamos aquí. Duplicamos con Alt. Se mantiene presionada la tecla Alt. Para duplicar. Y vamos a rotar. De esta forma. Está quedando muy bien. Ahora el collar. El collarcito. Podemos aprovechar este elipse. Lo duplicamos. Mantenemos presionada la tecla Alt. Y arrastramos. Observe. Vamos a girar un poco. Ahora duplicamos Alt. Duplicamos. Manteniendo presionada la tecla Alt. Seleccionamos. Agrupamos con Control G. Lo llevamos aquí. Y vamos a enviarlo atrás. Pero no atrás de todo. Sino atrás de uno. Vamos a ir enviando poco a poco. Control 9. Control 9. Hasta que se coloque detrás de la cabeza. Control 9. Ahora sí. Ya está. Empezamos por la carita. Los ojitos. Y la boca. Los ojitos. Un círculo perfecto. Activamos elipse. Un círculo perfecto. Ahí está. Relleno negro. Mire. Duplicamos en la misma posición. Control C. Control F. Vamos a reducir el tamaño. Presionando las teclas Alt. Para mantenerlo perfecto. Ahora le cambio el color a blanco. Lo llevo para este lado. Selecciono todo. Duplico. Mantengo presionada la tecla Alt y duplico. Ahora muevo el otro ojito. Perfecto. Ya tengo los ojitos. Ahora vamos por la boquita. Activo la herramienta elipse. Miren. Voy a dibujar un elipse. De esta forma. Aquí. Presten atención. Le voy a dar color negro. Me voy al menú ventana. Transformar. Transformar. Hago clic en el botón. Ángulo. Inicial. De gráfico circular. 180. Observen. Ya tengo la boquita. Ahora duplico. Duplico. Control C. Control F. Alt. Shift. Reduzco el tamaño. Miren. Ahí está. Le cambio el color a blanco. Vamos a reducir un poquito el ancho. Son los dientecitos. Y duplico. Al. Mantengo presionada la tecla Al. Y arrastro. Está quedando de maravilla. De maravilla. Ahora duplico un dientecito con Al. Y arrastro. Cambio color a rojo. Observen por favor. La lengüita. Aumento el ancho. Y ahí tengo la lengüita. Me alejo. Ya está la conejita. Falta las orejitas de la conejita. Herramienta elipse. Dibujo un elipse. Miren. Largo. Hacia abajo. Presiono la tecla D de dedo. Para que aparezcan los colores por defecto. Relleno blanco. Borde negro. Control C. Control F. Voy a reducir el tamaño. Presionando Al. Al Shift. Bajo un poquito el elipse. Color magenta. De relleno. Sin borde. Sin trazo. Me voy a la paleta color. Menú ventana. Color. O botón color. Bajo a 35. Ahí está. Miren. Voy a reducir un poquito el tamaño. Selecciono todo. Voy a bajar la conejita. Giro un poco esta orejita. Envío atrás. Control Shift 9. Envío atrás. O menú objeto. Organizar. Enviar detrás. Duplico con Al. La otra orejita. Giro un poquito. Más que la otra. Y listo. He terminado de dibujar la conejita. Por favor practica. Por favor practica todos los ejercicios que estamos realizando. Yo sé que tú puedes. Nos vemos hasta la próxima. Contigo el profesor C. Carlos. Gracias.